La Cámara de Origen en materia de impuestos, salvo en lo que se refiere a coparticipación, es la Cámara de Diputados por el artículo 52 de la Constitución Nacional. Esto desde ya está vulnerado porque la Cámara de Origen ante la cual se presentó fue el Senado. Así que ya desde la simple presentación este proyecto estaría viciado. No se hace alusión a ningún tipo de cuestión relacionada con el origen de estos bienes, ni la licitud ni la ilicitud, cosa que ya de por sí da para el debate, ¿no? Pero simplemente la sola tenencia de bienes en el exterior queda alcanzada por el impuesto en tanto no hubiera sido declarada previamente ante AFIP. Esto ya, a partir de la detección, lo hace posible de ser impuesto una alícuota de que va entre el 20% o el 35% según que se denuncie, antes de los seis meses de entrada en vigencia de la ley o después de los seis meses. Y puede alcanzar hasta un 50% cuando hubiera sido sujeto de una verificación o de una determinación de oficio por AFIP. Las personas físicas están grabadas con el impuesto a los bienes personales. La evaluación de esos bienes está dada por la propia ley de impuesto a los bienes personales, pero las personas jurídicas no están alcanzadas por este impuesto. Por lo cual, esta ley o este proyecto de ley dejaría en manos de la AFIP la determinación del criterio de evaluación de los bienes. La base imponible, determinada de esta manera, es inconstitucional, porque es un elemento esencial del impuesto que tiene que ser determinado por ley. Y en este caso está dejando en manos de la AFIP la determinación de la evaluación de los bienes, por ende, de la base imponible. Ahí hay nuevamente otro vicio por una delegación legislativa que no es pertinente, no es constitucional. Aparece también la figura del colaborador, digamos, aquella persona que aporte información, que aporte datos sobre determinada persona que presuntamente tiene bienes en el exterior, a cambio de quedarse hasta con un 30% de lo que el Estado recaude por esa información que ha suministrado. También este es un punto polémico. Correcto, es un punto muy polémico porque implica casi una delación. Si consideramos los efectos penales, porque también tenemos que decir que todo esto, toda esta ley se basa en una concepción y es la presunción de que existe un ardid tendiente al ocultamiento. Por eso mismo alcanza los bienes que no hubieran sido declarados ante AFIP. Esta presunción, desde ya contraria al principio de inocencia que tiene el raigambre constitucional, como es impracticable en realidad, una persona, vamos a ser honestos, la persona que tiene bienes en el exterior o radicados en el exterior, los tiene por alguna razón, ¿no es cierto? Y pretender que esa persona venga y voluntariamente declare la existencia de estos bienes es una actitud casi naif, es poco probable. Por esto mismo se recurre, bueno, por un lado a la solicitud de cooperación con organismos del exterior y se instituye también la figura del colaborador, que puede ser beneficiado con hasta un 30% de lo que se recaude efectivamente, de lo que ingrese a las arcas fiscales en concepto de estos tributos.